Y empezó a morder más como estaba en el carro, es cuando me mordieron, empezaron a morder y cuando ellos ya no podían, como lo mordieron duro, mi mano es cuando me quité la mano en la bolsa, es cuando la sacaron mi billetera y cuando ellos la sacaron mi billetera, es cuando empezaron a decirme salte, salte y abrieron la puerta como andábamos dando vuelta. Y un inmigrante hispano de Georgia se llevó el susto de su vida luego de que conoció a tres mujeres quienes le ofrecieron llevarlo a su casa, sin imaginarse que estas después le querían sacar el dinero, cuando él se resistió, ellas le ofrecieron sexo, pero él se negó también, la policía tuvo que intervenir y las tres mujeres acabaron arrestadas. Cuando estuve en ese bar, no más uno se acercó de mí, que me invitaron a un trago y de hecho le di el trago, pero a la hora que ya es para cerrar eso y me salí y ellos también como ellos, creo que trabajan ahí. Y pues salí y ellos me ofrecieron un trago y me vine con ellos como, este, sin saberlo, yo no lo conocía pues. Y bueno, no debería venir con ellos como no lo conocía, pero a esa hora pues me vine con ellos y de hecho cuando me dijeron que vamos allá, si quieres podemos llevarle o vamos a ir a otro lado. Para darte un trago y dije, pues yo ya estaba un poquito tomado y me vine con ellas, pero a la hora que cuando me subí en el carro de ellos, todo normal, y es ahí cuando no tenía dinero, cuando ellos me vieron que sí tenía dinero. Y es cuando la otra me empezó, ellos también me habían estado tomado, y es cuando me, me acercó a mí como a abrazarme, y es, y, y, conforme al tiempo, ellos estaban, era uno que estaba manejando, Y entonces, y, 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 y está dando vueltas, vienen dando vueltas, mientras que la otra estaba conmigo como que, acercando más a mí como para agarrar la, la cartera. Y es ahí cuando la otra que estaba, como son tres mujeres, uno que estaba al lado del, del conductor, y entonces cuando lo vio el otro y pasó atrás, a sentar, pero ya al ratito más y empezó a, a, a distraerme, mientras que la otra sacaba mi billetera, y cuando ellos me sacaron mi billetera, es cuando ellos me empezaron a decirme que como golpeándome, y es cuando, y como sentía cuando me estaba sacando mi billetera, y es cuando, eh, lo sentí que me, que me estaba sacando, y lo agarré la mano, y no quería, y eso es cuando lo vio que no, no podía sacar, y es cuando me, me mordieron aquí las manos, como tenía aquí, y, 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 y mientras que ellas estaban sacando mi billetera y cuando ellos ya la sacaron es cuando me dijeron salte la abrieron la puerta se pararon ahí en el camino arriba y y me dijeron que que saliera en el carro y salte salte y yo que pues pues ya me llevaron mi billetera ya no pues me quedé ahí en la calle ahí arriba cuando me dejaron la calle me vine caminando pues yo no tenía mi billetera sólo tenía mi celular y me vine caminando y de repente regresan otra vez el carro atrás mío y ya salió la otra mujer salió bajó del carro y es cuando me siguió en no sé qué estaba diciendo estaba en inglés empezó a decirme lo que separara yo y lo vi que que me estaban siguiendo paró el otro y quería salir lo que y es cuando empecé a correr y cuando vieron que empecé a correr y ellos también empezaron a correr y me siguió el carro también y donde está el cutre donde estaba el cutre antes arriba es cuando ellos se metió el carro ahí y la otra la mujer bajó para seguirme y no me agarró y es cuando llamé la policía para que me ayudara porque ya lo vi pues como ya había llevado mi billetera pues ya que ya lo llevaron he first met up on the bar then they had started talking and they had agreed on giving him a ride home so he said sure well I'll take a ride he doesn't speak a whole lot of English but the women do speak Spanish so they were able to communicate between each other but he had never met them before that night las autoridades locales dijeron a Moodo Hispánico de que este caso todavía sigue bajo investigación lo que se aprovecharon es para recomendarle a las demás personas que visitan estos lugares que sean muy precavidos porque muy posiblemente haya más mujeres haciendo lo mismo o incluso este mismo grupo que tal vez ya lo hizo anteriormente y las personas no se han atrevido a denunciar reportando desde la ciudad de Norcross en llorias soy Mario Guevara para Moodo Hispánico recuerde lo vio primero aquí i y y y y y